me saludar a dos maestros, al querido Francisco Paco Cruz, más de cuarenta y siete años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Pues todavía no nos reponemos de la sorpresa, ¿no? Pero mira, además de las sorpresas y todo, un dato que no debemos pasar por alto, antes de darle un abrazo a Jaime Hernández, recuerda que en su momento el general Tomás Ángeles Daguajare advirtió que Felipe Calderón y Genaro García Luna negociaban con el Mayo Zambada, pero ya tendremos tiempo de platicar de todo lo que vamos a platicar, Vicente. Déjame saludar también, incluir, invitar a esta mesa al querido Jaime Hernández, nuestro carnalito Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano, muchos años precisamente en Estados Unidos, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, también orgullosamente miembro de esta familia sin censura, pues mucho, mucho tendrá de impacto, creo yo, también en un proceso rumbo a la elección presidencial, la captura o la entrega del Mayo Zambada, mi querido Jaime. Sin duda, sin duda, querido Vicente, buenos días, querido Paco, buenos días, querido Vicente, vamos, entremos en materia. Bueno, ¿por dónde le entramos, querido Paco? Ayer, por cierto, agradeciéndote que siempre estés al pendiente y con gran compromiso con la audiencia de Sin Censura, Paco, nos pusimos de acuerdo en dos patadas cuando empezó a correr como pólvora la noticia y salimos en vivo y en directo a través de estos canales ayer por la tarde noche y mi querido Paco, ¿con qué, por dónde le damos a esto? A mí me llama la atención que Rosa Isela Rodríguez diga que todavía no les queda claro si fue entrega o si fue captura, obviamente el golpeteo político a todo lo que da contra el presidente y los miembros de su gabinete, Joe Biden ya se ha congratulado y ha reconocido a las autoridades estadounidenses por la captura, hace unos minutos leía el comunicado de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, tú dices Paco. Ah, Vicente, mira, es que hay muchos ángulos, pero yo quiero retomar algunas partes, este, todo se va a prestar a la especulación en este caso porque no sabemos si fue una entrega política negociada, si fue un engaño político negociado también, no podemos separar en este momento lo que haya sido de Ismael el mayo zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del chapo Guzmán, creo que no lo podemos separar del proceso político electoral que se vive en estos momentos en Estados Unidos, para nada, ¿a quién va a beneficiar? Al presidente Joe Biden, definitivamente, recuerda, ya tuvimos un caso no similar, pero que podemos comparar, en 1990, el presidente George W. Bush ordenó, ordenó capturar al doctor Humberto Álvarez Machaín, que supuestamente fue el médico que administró drogas a Enrique Quique Camarena para que lo pudieran torturar Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y este, matarlo lentamente, lo mandaron secuestrar abiertamente a México, lo entregaron en la frontera, y fue un secuestro, una orden, ¿y qué ganó Bush? Imagen, ¿qué va a ganar hoy este presidente Joe Biden, que venía con una imagen alicaída, una imagen gris, lo obligaron a retirarse de la campaña política, y este, ¿qué ganan? Imagen política, una imagen que le da fortaleza a Kamala Harris para enfrentar en breve, en un debate, a Donald Trump. Entonces, si eso es una cuestión política, mira, por donde lo veamos, no le podemos quitar ese tinte político, y un tinte político que claramente va a beneficiar al Partido Demócrata, y claramente va a fortalecer la imagen, uno, del presidente Biden, que verdaderamente venía de capa caída. Y esto, te digo, al margen de que sea entrega, autoentrega, de que sea una especie de engaño, que lo haya engañado el chapito, o lo hayan engañado los chapitos, va a fortalecer también la imagen de Kamala Harris y del Partido Demócrata, les hacía falta lo que haya sido. Fue incursión a México, no hay una sola prueba de que los agentes, o de que agentes federales del FBI, de la DEA, de cualquier otra organización, de cualquier otra corporación policíaca o de inteligencia, haya entrado México, está claro, fue uno, el piloto que no está claro si es a algún agente de alguna corporación de Estados Unidos, no hubo una incursión, se lo llevaron, como haya sido, o se fue, pero la cuestión es de que sí es un tema político, así debemos entenderlo, y debemos entender también claramente, sí, que el cártel de Silanoa no va a cambiar mucho, pero el hecho de que una de sus cuatro facciones haya quedado debilitada, va a poner en el panorama a las otras tres, a los chapitos, una, a la célula que tenía Caro Quintero, y a la célula de Aureliano Guzmán Loela, el hermano del Chapo Guzmán. Entonces, hay el ángulo que le queramos dar, Vicente, yo, a mí me gusta mucho este de Álvarez Machaín, porque verdaderamente se lo secuestraron al doctor, se lo llevaron, y finalmente cuando salió libre, terminó vendiendo tacos en Guadalajara. No sé si ya murió Álvarez Machaín, pero es un caso muy parecido con, guardando las diferencias, que le va a dar, ¿a qué le dio imagen a Bush? Este le va a dar imagen, ¿a quién? A Biden, y claro, de rebote a Kamala Harris, en el momento en el que están tratando de remontar o ser competitivos frente a Donald Trump, que va a ser muy agresivo, y que puede quitarle un poco el foco de atención a México, porque ahora tiene un problema Bush, va a tener que buscar cómo atacar a Kamala Harris. Así que, al lado que le veamos, y en México, pues las especulaciones, como las de Ciro Gómez Leiva, no dejan lugar a dudas. Él dice que entraron a México. ¿Quién entró? No ha estado documentado nada. Los gringos, cuando hacen eso, lo presumen. Pero bueno, al margen de eso, al margen de eso, es un golpe terrible para Felipe Calderón, porque yo te decía, hay que recordar que el general Tomás Ángeles de Aguajara, en su momento, advirtió de las negociaciones de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, ¿con quién? Con el mayo zambada. Así que, los políticos mexicanos, algunos gobernadores, secretarios de Estado, deben estar verdaderamente temblando, Vicente. Gracias.